La conferencia general semestral número 192 De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia Y la música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa Sin el debido consentimiento por escrito El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia Dirigirá esta sesión Hermanos y hermanas Les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la mañana De la conferencia general semestral número 192 De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y extendemos una cordial bienvenida a los miembros y amigos Que participan de esta conferencia en todo el mundo Donde quiera que se encuentren El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia Me ha pedido que dirija esta sesión Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales Que asistirán durante toda la conferencia La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo Bajo la dirección de Mark Wilberg y Ryan Murphy Con Brian Mathias y Richard Elliot al órgano El coro dio inición a esta reunión con en himnos de alabanzas Y ahora cantará Guíanos, oh Gran Jehová La primera oración la ofrecerá el élder David P. Homer de los 70 La primera oración la ofrecerá el élder David P. Homer de la Baja Holy Spirit, Holy Spirit, hear us till the Savior comes. Hear us till the Savior comes. Open Jesus, fire us mountains, let the richest blessings come. Let the fire be coming wither God asks to his soul be all. Praise Redeemer, praise Redeemer, re-opening the wealth of day, re-opening the wealth of day. Praise Redeemer, praise Redeemer, re-opening the wealth of day. Praise Redeemer, praise Redeemer, re-opening the wealth of day, re-opening the wealth of day. Praise Redeemer, re-opening the wealth of day. Praise Redeemer, re-opening the wealth of day. reveladores, porque estamos agradecidos por el presidente Nelson y sus consejeros, y cada uno de los miembros de los doce. Pedimos que los fortalezcas y los sostengas a cada uno de ellos. Al iniciar esta conferencia, oramos, Padre, que pongas en nuestras mentes para que estén abiertas y que nos des el Espíritu para que esté presente, para que penetre en nuestros corazones lo que necesitemos recibir. Oramos al abrir nuestros corazones y nuestras mentes para que sean santificados. Oramos para que podamos seguir adelante. Pedimos por tu bendición para aquellos que presiden esta conferencia y las otras sesiones. Y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente Dalin H. Oaks, primer consejero de la Primera Presidencia. Después de sus palabras, el coro cantará, En el mundo he hecho bien. Entonces, escucharemos al éder Dieter F. Eufdor, del Cuórum de los Doce Apóstoles, y a la hermana Tracy E. Browning, quien sirve como Segunda Consejera de la Presidencia General de la Primaria. Luego, el élder Dale G. Renlund, del Cuórum de los Doce Apóstoles, se dirigirá a nosotros. Presidente Oaks, hermanos y hermanas, nuestro querido presidente Russell M. Nelson nos dirigirá la palabra más tarde, y me ha pedido que sea el primer discursante. Hoy hablaré en cuanto a lo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sus miembros dan y hacen por los pobres y los angustiados. También hablaré de la manera en que otras personas dan. Dar a los necesitados es un principio de todas las religiones. Hace algunos meses, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días informó por primera vez sobre el alcance de nuestras labores humanitarias en todo el mundo. En 2021, nuestro desembolso para los necesitados en 188 países del mundo fue de 906 millones, casi mil millones de dólares, además de 6 millones de horas de trabajo voluntario a la misma causa. Esas cifras son incompletas, ya que no incluyen el servicio personal que nuestros miembros brindan de manera individual al ministrarse unos a otros mediante llamamientos y el servicio voluntario de miembro a miembro. Y nuestro informe de 2021 tampoco menciona lo que hacen separadamente por medio de innumerables organizaciones de beneficencia que no tienen conexión formal con la Iglesia. Empezaré con estas. En 1831, menos de dos años después de que se organizara la Iglesia restaurada, el Señor dio esta revelación para guiar a sus miembros y creó todos sus hijos en el mundo. Porque aquí no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso. De cierto os digo que los hombres deben de estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes, y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. En los más de 38 años que llevo de apóstol y como profesional, he visto muchos generosos empeños de organizaciones y personas que describe esa revelación como una causa buena y efectúa mucha justicia. Hay incontables ejemplos de esa clase de servicio en todo el mundo, más allá de nuestras propias fronteras y de nuestro conocimiento general. Al contemplar esto pienso en el profeta y rey Benjamín del Libro de Mormón, cuyo sermón incluye esta verdad eterna, cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, sólo estáis al servicio de vuestro Dios. El servicio de bienestar y humanitario es enseñado y practicado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Al comienzo de este mes, por ejemplo, ayunamos y contribuimos al menos el equivalente a las comidas no consumidas para ayudar a los necesitados de nuestras congregaciones. La Iglesia también realiza enormes contribuciones a servicios humanitarios de otro tipo en todo el mundo. Pero a pesar de todo lo que hacemos, la mayoría del servicio humanitario lo ofrecen personas y organizaciones que no tienen conexión formal con la Iglesia. Como observó uno de nuestros apóstoles, Dios utiliza a más de un grupo de personas para llevar a cabo Su obra grande y maravillosa. Es demasiado grande, demasiado difícil para un solo pueblo. Como miembros de la Iglesia restaurada, debemos apreciar más y conocer el servicio que otros prestan. La Iglesia de Jesucristo tiene el compromiso de servir a los necesitados y también de colaborar con los demás en ese empeño. Hace poco entregamos una considerable donación al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. A lo largo de nuestras labores humanitarias, dos organizaciones se destacan como colaboradoras claves. Los proyectos que hemos llevado a cabo con la Cruz Roja y la Media Luna Roja en docenas de países han brindado a los hijos de Dios el socorro esencial durante desastres naturales y conflictos. Esas organizaciones al igual nos han enseñado mucho sobre el auxilio en todo el mundo. También hemos colaborado de forma fructífera con otras organizaciones, entre ellas Muslim Aid, Water for People e Israel Aid, por nombrar solo algunas. Si bien cada organización humanitaria tiene sus propias áreas de especialización, la meta que tenemos es común como la de mitigar el sufrimiento de los hijos de Dios. Todo esto es el trabajo de Dios para sus hijos. La revelación moderna enseña que nuestro Salvador Jesucristo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Por consiguiente, todos somos iluminados para servirlo a Él y servirnos el uno al otro, conforme a nuestro conocimiento y habilidades. El Libro de Mormón enseña que todo aquello que invita e induce a ser lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Y continúa, Ahora bien, mis hermanos, conocéis la luz por la cual podéis juzgar, la cual es la luz de Cristo. Los siguientes son algunos otros ejemplos de hijos de Dios que ayudan a otros hijos de Dios en los aspectos claves de alimentación, atención médica y enseñanza. Hace diez años, los Kandahari, un matrimonio Sikh de los Emiratos Árabes Unidos, comenzaron un notable empeño para alimentar al hambriento. Por medio del templo Sikh Gurunak-dabar, actualmente sirven más de treinta mil comidas vegetarianas cada fin de semana a cualquiera que entra en el lugar, sea cual su religión o raza. El Dr. Kandahari explica, creemos que todos somos uno, somos hijos de un Dios y estamos aquí para servir a la humanidad. El principio de ayudar a aquellos que están necesitados en atención médica y dental es otro ejemplo. En Chicago conocí al médico sirio estadounidense de cuidados intensivos, el Dr. Sahar Saúl. Él es uno de los fundadores de MedGlobal, que organiza a profesionales de la medicina para que donen su tiempo, conocimiento y liderazgo a fin de ayudar a personas en crisis como la guerra de Siria, donde el Dr. Sahar Saúl arriesgó su vida para dar atención médica a civiles. MedGlobal y organizaciones similares, incluyendo a muchos profesionales santos de los últimos días, demuestran que Dios está motivando a aquellos con fe para ofrecer la ayuda necesaria a todos los pobres en el mundo. Además, generosos hijos de Dios participan en empeños de enseñanza. Un buen ejemplo que conocemos mediante nuestras labores humanitarias es el trabajo de un hombre conocido como el Sr. Gabriel, refugiado varias veces por diversas situaciones. Él observó hace poco que cientos de miles de niños refugiados del Este de África necesitaban ayuda para mantener su esperanza viva y su mente activa. Organizó a otros maestros de la población de refugiados en lo que llaman Escuela Bajo Árboles, donde los niños se juntan para recibir clases bajo su sombra. Él personalmente encabezó las labores que han brindado oportunidades de aprendizaje a miles de niños de edad primaria durante estresantes años de desplazamiento. Por supuesto que estos tres ejemplos no significa que todo lo que digan o hagan organizaciones o personas que afirman ser buenas, en realidad lo sean. Estos ejemplos muestran que Dios inspira a muchas organizaciones y personas a hacer el bien. También muestran que, como miembros de la Iglesia restaurada de Jesucristo, debemos reconocer el bien de otros y apoyarlos en la medida que lo permitan nuestro tiempo y medios. Otros ejemplos de donaciones humanitarias que apoya a la Iglesia y que nuestros miembros y otras buenas personas y organizaciones también lo hacen mediante donaciones individuales de tiempo y dinero. Comienzo con la libertad religiosa. Al sostenerla, lo hacemos para el beneficio de todos. Como enseñó José Smith, nuestro primer presidente, Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio. Que adoren cómo, dónde o lo que desean. Otros ejemplos de donaciones humanitarias de la Iglesia restaurada que también apoyan a nuestros miembros de forma voluntaria son nuestras conocidas escuelas, colegios, universidades y, menos conocidas, pero ahora publicadas, considerables donaciones para el alivio de los que sufren a raíz de la destrucción y el desplazamiento por desastres naturales como tornados y terremotos. Hay otras actividades de beneficio que nuestros miembros apoyan mediante sus donaciones y empeños voluntarios. Pero la mención de estas pocas sugiere su variedad e importancia. La lucha contra el racismo y otros prejuicios. La investigación para la prevención y cura de enfermedades. La ayuda a personas con discapacidad. El apoyo a organizaciones de música y museos. Y la mejora del ambiente moral y físico. Todas las labores humanitarias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días se esfuerzan en seguir el ejemplo de un pueblo justo que se describe en el Libro de Mormón. Y así, en sus prósperas circunstancias, no desentendían a ninguno que estuviese desnudo o que estuviese hambriento, sediento o enfermo. Eran generosos con todos, ahora ancianos, ahora jóvenes, esclavos o libres. Varones y mujeres pertenecieron o no a la Iglesia. Testificó de Jesucristo, cuya luz y espíritu nos guían a todos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Música 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 Al prepararme para este mensaje de hoy, he sentido fuertes impresiones de dirigirme a las mujeres y a los hombres jóvenes. También, me dirijo a los que antes fueron jóvenes, incluso a los que ya ni lo recuerdan. Y les hablo a todos aquellos que aman a nuestros jóvenes y quieren que tengan éxito en la vida. Música Si tienen entre 11 y 18 años, tengo un mensaje de nuestro Salvador Jesucristo especialmente dirigido a ustedes. Mis queridos amigos, si el Salvador estuviera aquí en este momento, ¿qué les diría? Música Creo que Él comenzaría por expresar su profundo amor por ustedes, lo haría mediante palabras, pero también fluiría tan fuertemente desde su presencia misma que sería inconfundible y les llegaría a lo más hondo del corazón, llenándoles el alma entera. Música Sin embargo, puesto que todos somos débiles e imperfectos, podrían acudir algunas inquietudes a nuestra mente. Quizá recordaríamos errores que hemos cometido, ocasiones en que cedimos a la tentación, cosas que desearíamos no haber hecho, o tal vez haberlas hecho mejor. El Salvador lo percibiría y creo que los reconfortaría con las palabras que ha pronunciado en las Escrituras. No temas, no dudes, ten ánimo, no se turbe tu corazón. Dudo que Él tratara de excusar sus errores. Aquellos que hayan cometido no los minimizaría, más bien, les pediría que se arrepientan, que dejaran atrás sus pecados, que cambiaran para que Él pudiera perdonarlos. Les recordaría que hace dos mil años tomó sobre sí esos pecados, a fin de que ustedes pudieran arrepentirse. Aquello es parte de la dádiva del plan de felicidad de nuestro amoroso Padre Celestial. Jesús quizá señalaría que sus convenios con Él, los que hicieron cuando se bautizaron, y que renuevan cada vez que toman la Santa Cena, les brindan una conexión especial con Él. La clase de conexión que las Escrituras describen como estar unidos en un yugo, para que, con Su ayuda, puedan llevar cualquier carga. Creo que el Salvador Jesucristo querría que vieran, sintieran y supieran que Él es Su fortaleza, que con la ayuda de Él no hay límites en lo que puedan lograr. Que el potencial de ustedes es ilimitado, querría que se vieran a sí mismos como Él los ve, lo cual es muy diferente del modo en el que el mundo los ve. El Salvador declararía, sin dejar lugar a dudas, que ustedes son hijas e hijos del Dios Todopoderoso. Su Padre Celestial es el ser más glorioso del universo, rebosa de amor, gozo, pureza, santidad, luz, gracia y verdad. Y quiere que un día, ustedes hereden todo lo que Él tiene. Esa es la razón por la que están aquí en la tierra, para aprender, crecer, progresar y llegar a ser todo aquello para lo cual Su Padre Celestial los ha creado. A fin de hacerlo posible, Él envió a Jesucristo para que fuera Su Salvador. Ese es el propósito de Su gran plan de felicidad, de Su iglesia, de Su sacerdocio, de las Escrituras, de todo ello. Ese es el destino de ustedes. Ese es su futuro. Esa es su decisión. La esencia del plan de Dios para la felicidad de ustedes es la capacidad que tienen y el poder de escoger. Lógicamente que nuestro Padre Celestial quiere que escojan el gozo eterno con Él y les ayudará a alcanzarlo, pero jamás los impondrá por la fuerza. De modo que Él les permite escoger luz o tinieblas, bueno o malo, gozo o desdicha, la vida eterna o la muerte espiritual, parece una decisión fácil, ¿no es cierto? Pero, en cierto modo, aquí en la tierra parece más complicada de lo que debería de ser. El problema es que no siempre vemos las cosas con la claridad que nos gustaría verlas. El apóstol Pablo lo comparó con ver por un espejo oscuramente. Hay mucha confusión en el mundo en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Se tergiversa la verdad para que lo malo parezca bueno y lo bueno parezca malo. Sin embargo, cuando ustedes buscan la verdad sinceramente, la verdad eterna que no cambia, la decisión, todas las decisiones se vuelven mucho más claras. Sí, seguirán teniendo tentaciones y pruebas. Las cosas malas seguirán sucediendo, cosas desconcertantes, tragedias. Pero podrán afrontarlas al saber quiénes son, por qué están aquí y al confiar en Dios. La verdad se halla en el Evangelio de Jesucristo. Y la plenitud de dicho Evangelio se enseña en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Jesucristo dijo, Cuando tengan decisiones importantes que tomar, Jesucristo y Su Evangelio restaurado son la mejor opción. Cuando tengan preguntas, Jesucristo y Su Evangelio restaurado son la mejor respuesta. Cuando se sientan débiles, Jesucristo es su fortaleza. Él da fuerzas al cansado y multiplica la fortaleza de quien se siente sin fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas por medio de su fortaleza. Para ayudarlos a hallar el camino y a que hagan que la doctrina de Cristo sea la influencia que guíe sus vidas, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ha preparado un nuevo material, la versión revisada de Para la fortaleza de la juventud. Durante más de 50 años, Para la fortaleza de la juventud ha sido una guía para generaciones de jóvenes santos de los últimos días. Siempre llevo un ejemplar en el bolsillo y lo comparto con las personas que sienten curiosidad por nuestras normas. Se ha actualizado y renovado para afrontar mejor los desafíos y las tentaciones de nuestros días. La nueva versión para la fortaleza de la juventud ya está disponible este mes en 50 diferentes idiomas y será una ayuda significativa conforme tomen decisiones en la vida. Procuren obtener un ejemplar para ustedes y compártanlo con sus amigos. También está disponible esta nueva versión en Internet. Y esta nueva versión para la fortaleza de la juventud lleva un subtítulo que es una guía para tomar decisiones. Para dejarlo bien en claro, la mejor guía que pueden llegar a tener para tomar decisiones es Jesucristo. Jesucristo es la fortaleza de la juventud. Así que el propósito de Para la fortaleza para la juventud es conducirlos hacia Él. Les enseña verdades eternas de su Evangelio restaurado, verdades sobre quiénes son ustedes, quién es Él, y lo que pueden lograr con su fortaleza. Les enseña cómo tomar decisiones rectas, basándose en dichas verdades eternas. También es importante que sepan lo que para la fortaleza de la juventud no hace. No toma las decisiones por ustedes. No les dará un sí o un no en cuanto a cada decisión que puedan llegar a afrontar. Para la fortaleza de la juventud, se centra en el fundamento de sus decisiones. Se centra en los valores, los principios y la doctrina, en vez de centrarse en cada conducta específica. El Señor, mediante Sus profetas, siempre nos ha guiado en esa dirección. El presidente Nelson suplica que aumentemos nuestra capacidad espiritual para recibir revelación. Nos invita a escucharlo. Nos llama a seguirlo de maneras más elevadas y santas. Y nosotros aprendemos de manera similar cada semana en Ben Sígueme. Supongo que esta guía podría proporcionarles largas listas de ropa que no deberían usar, palabras que no deberían decir y películas que no deberían ver. Pero, ¿resultaría realmente útil en una iglesia mundial? ¿Los prepararía verdaderamente ese método para vivir toda la vida de manera semejante a la de Cristo? José Smith dijo, Les enseño principios correctos, y ellos se gobiernan a sí mismos. El rey Benjamín mandó a su pueblo en el Libro de Mormón diciendo, No puedo deciros todas las cosas mediante las cuales podéis cometer pecado, porque hay varios modos y medios, tantos que no puedo enumerarlos. Y el rey agregó, Pero esto puedo deciros, Cuidaos a vosotros mismos y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y observad los mandamientos de Dios y perseverad en la fe de nuestro Señor, aún hasta el fin de vuestras vidas. ¿Está mal tener reglas? Desde luego que no. Todos las necesitamos a diario, Pero es incorrecto centrarse solo en las reglas, en lugar de centrarse en el Salvador. Tienen que conocer los porqués, y los cómo, y luego considerar las consecuencias de sus decisiones. Tienen que poner su confianza en Jesucristo. Él los guiará por el camino correcto. Él es su fortaleza. Para la fortaleza de la juventud, declara con claridad la doctrina de Jesucristo, los invita con claridad a tomar decisiones basándose en la doctrina de Cristo, y describe con claridad las bendiciones que Jesucristo promete a quienes siguen su camino. El presidente Russell M. Nelson enseñó, Si tu deseo más grande es dejar que Dios prevalezca en tu vida, tantas otras decisiones se vuelven más fáciles, tantos problemas dejan de ser problemas. Sabes cuál es la mejor forma de arreglarte. Sabes qué mirar y leer, dónde pasar tu tiempo y con quién asociarte. Sabes lo que quieres lograr. Sabes el tipo de persona que realmente deseas llegar a ser. Jesucristo tiene normas muy elevadas para sus seguidores. Y la invitación a procurar fervientemente su voluntad y vivir de acuerdo con sus verdades es la norma más elevada posible. Las decisiones temporales y espirituales importantes no solo deben basarse en las preferencias personales o en lo que sea conveniente o popular. El Señor no está diciendo, Hagan lo que quieran, sino que dice, Que Dios prevalezca. Dice, Ven, sígueme. Dice, Ven, de una manera más santa, más elevada, más madura. Dice, Guarda mis mandamientos. Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto, y nos esforzamos con toda la energía del alma por seguirlo. Mis queridos amigos, permítanme repetirlo. Si el Salvador estuviera aquí hoy, expresaría su amor infinito por ustedes, su completa confianza en ustedes. Les diría que pueden lograrlo. Pueden edificar una vida gozosa y feliz, porque Jesucristo es su fortaleza. Pueden hallar confianza, paz, seguridad, felicidad, y un sentido de pertenencia ahora y eternamente, puesto que hallarán todo ello en Jesucristo, en Su Evangelio, en Su Iglesia. De ello doy testimonio, mi solemne testimonio como apóstol del Señor Jesucristo, y les dejo mi sentida bendición, con profunda gratitud y amor hacia ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, me llena de humildad estar ante ustedes esta mañana. Uno mi corazón al de ustedes en agradecimiento por estar reunidos, donde quiera que estén en el mundo, para oír mensajes de profetas, apóstoles, videntes, reveladores y líderes del reino de Dios. En sentido figurado, somos como el pueblo de los días del rey Benjamín, al plantar nuestras tiendas con la puerta abierta en dirección al profeta de Dios sobre la tierra, el presidente Russell M. Nelson. He tenido problemas de la vista desde pequeña, y siempre he necesitado la ayuda de lentes recetados para corregirla. Cuando abro los ojos cada mañana, me cuesta mucho orientarme. Todo se ve desenfocado, granulado y distorsionado. Incluso mi querido esposo parece más un retrato abstracto que la figura amada y reconfortante que en realidad es. Lo más importante antes de hacer cualquier otra cosa al comenzar el día es buscar los anteojos para que me ayuden a ver lo que me rodea y disfrutar de una experiencia más vívida conforme los lentes me ayudan a atravesar el día. Con los años he llegado a entender que dicha costumbre muestra mi dependencia diaria de dos cosas. Primero, de un instrumento que me ayude a aclarar, poner en foco y ver bien el mundo que me rodea. Y segundo, la necesidad de orientación tangible que me indique continuamente en la dirección correcta. Esa costumbre sencilla se asemeja a analizar nuestra relación con el Salvador Jesucristo. En la vida que está llena de preguntas, preocupaciones, presiones y oportunidades, el amor de nuestro Salvador por nosotros como sus hijos del convenio, junto con sus enseñanzas y leyes, son fuentes de ayuda diaria disponibles en las que podemos confiar como una luz que brilla, que ilumina nuestros ojos y vivifica nuestro entendimiento. Al buscar las bendiciones del Espíritu, podremos, como enseñó Jacob, ver las cosas como realmente son y como realmente serán. Como hijos de Dios por convenio, se nos ha bendecido con instrumentos señalados para mejorar nuestra visión espiritual. Las palabras y enseñanzas de Jesucristo, tal como se registran en las Escrituras y los mensajes de sus profetas, y su Espíritu, que recibimos mediante la oración diaria, la asistencia al templo y la ordenanza de la Santa Cena, pueden contribuir a recobrar la paz y proporcionar el don del discernimiento que lleva la luz de Cristo y su entendimiento a nuestra vida y en un mundo que puede verse nublado. El Salvador puede ser nuestra brújula cuando navegamos tanto por las aguas calmas como las turbulentas de la vida. Él puede aclarar el camino correcto que nos conduce a nuestro destino eterno. Entonces, ¿qué quiere Él que veamos y a dónde quiere que vayamos? Nuestro profeta ha enseñado que nuestro enfoque debe estar anclado en el Salvador y Su Evangelio, y que debemos esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento. El presidente Nelson también ha prometido que nada invita más al Espíritu que centrar la mira en Jesucristo. Él los guiará en su vida si le dedican tiempo a Él todos los días. Amigos, Jesucristo es tanto el propósito de nuestra mira como el objetivo de nuestro destino. Para ayudarnos a mantenernos en la dirección correcta, el Salvador nos invita a ver nuestra vida a través de Él, a fin de tenerlo más presente en nuestra vida. He llegado a aprender más acerca de esa invitación por medio de mi estudio del Antiguo Testamento. La ley de Moisés cedió a los israelitas como un evangelio preparatorio, cuyo fin era preparar al pueblo para una relación más elevada por convenio con Dios a través de Jesucristo. La ley, llena de un simbolismo que dirigía a los creyentes a esperar la venida y la expiación de Jesucristo, tenía por objeto ayudar al pueblo de Israel a centrarse en el Salvador, al ejercer fe en Él, su sacrificio y sus leyes y mandamientos en su vida, con la intención de llevarlos a un mayor entendimiento de su Redentor. Tal como hoy en día, Dios invitó al pueblo de la Antigüedad a ver su vida a través de Él, a fin de tenerlo más presente en sus vidas. Pero para el momento del ministerio del Salvador, los israelitas habían dejado de incluir a Cristo en sus celebraciones, apartándolo y agregando prácticas no autorizadas, que no tenían el simbolismo que señalaba hacia la verdadera fuente de su salvación y redención, Jesucristo. Los israelitas se habían desorientado y confundido. Los hijos de Israel creían que las prácticas y los ritos de la ley eran el camino a la salvación y, en parte, redujeron la ley de Moisés a un conjunto de protocolos administrativos para regir la vida civil. Aquello requirió que el Salvador restaurara el centro de atención y la claridad de su Evangelio. Al final, una gran parte de los israelitas rechazó su mensaje, hasta el punto de acusar al Salvador de quebrantarla. Al declarar que él era la ley y la luz. Pero Jesús, en su sermón del monte, al hablar de la ley de Moisés, declaró, No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Luego, el Salvador, por medio de su expansión eterna, puso fin a los códigos, reglamentos y prácticas ceremoniales que observaba el pueblo de Israel en aquella época. Su sacrificio final condujo a cambiar de las ofrendas de holocaustos a entregar un corazón quebrantado y un espíritu contrito, de la ordenanza del sacrificio a la ordenanza de la Santa Cena. El presidente M. Russell Ballard enseñó, Cuando traemos nuestra ofrenda al Salvador, se nos invita a ver más en cuanto a Jesucristo en nuestra vida, conforme sometemos nuestra voluntad a Él en reconocimiento y comprensión de su perfecta sumisión a la voluntad del Padre. Cuando fijamos la vista en Jesucristo, reconocemos y entendemos que Él es la única fuente y manera de recibir el perdón y la redención, sí, hasta la vida eterna y la exaltación. Al comenzar a seguir el Evangelio, me encontré con muchas personas que observaron cambios en mi comportamiento, hábitos y decisiones después de unirme a la Iglesia. Tenían curiosidad de los porqués. ¿Por qué había decidido bautizarme y unirme a esta congregación de creyentes en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Por qué me abstengo de ciertas actividades en el día de reposo? ¿Por qué soy fiel en guardar la palabra de sabiduría? ¿Por qué leo el Libro de Mormón? ¿Por qué creo en las enseñanzas de los profetas y apóstoles modernos y las aplico en mi vida? ¿Por qué asisto a las reuniones semanales de la Iglesia? ¿Por qué invito a los demás a venir a ver, venir y ayudar, venir y quedarse, y venir y pertenecer? En aquel momento, esas preguntas me parecían abrumadoras y, a veces, acusadoras. Pero al afrontar el escrutinio de las personas, entendí que sus preguntas eran una invitación a tomar unos lentes espirituales para ayudarme a aclarar, poner foco y afianzar lo que me motivó a adoptar las prácticas y normas del Evangelio. ¿Cuál era la fuente de mi testimonio? ¿Acaso solo guardaba las prácticas exteriores sin permitir que dichas prácticas relacionadas con las leyes de Dios fortalecieran mi fe en Cristo o demostraran que Jesucristo es la única fuente de poder en mi obediencia? Mediante un esfuerzo por buscar a Jesucristo en todo pensamiento y acción, se me iluminaron los ojos y se me vivificó el entendimiento para reconocer que Jesucristo me llamaba a venir a Él. De esa época de mi discipulado en la juventud, recuerdo una invitación que me hicieron los misioneros de acompañarlos a enseñar el Evangelio a un grupo de jovencitas de mi edad. Una noche, sentada en la casa de una de ellas, la pregunta de por qué creo me llegó al corazón y me permitió testificarles con una comprensión más profunda de la perspectiva del Señor sobre las motivaciones espirituales de mi discipulado y ha refinado mi testimonio desde entonces. Supe, como ahora sé, que nuestro Salvador Jesucristo dirige nuestros pasos a los centros de reuniones cada semana para tomar su santa cena, a la casa del Señor para hacer convenios con Él, y a las Escrituras y las enseñanzas de los profetas para aprender sus palabras. Él dirige nuestra boca para testificar de Él, las manos para elevar y servir como Él lo haría, y los ojos para ver el mundo y a las personas como Él lo hace. Como realmente son y como realmente serán. Conforme permitimos que Él nos guíe, recibimos un testimonio de que todas las cosas indican que hay un Dios, pues donde lo busquemos, lo hallaremos, todos y cada uno de los días. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Al igual que muchos de ustedes, he recibido la gran influencia del Elder Dieter F. Uckdorf a lo largo de los años. Eso explica, al menos en parte, lo que estoy a punto de decir. Así que, con el perdón de Él, los pilotos comerciales bien entrenados vuelan según la capacidad de su avión y siguen las indicaciones de los controladores de tráfico aéreo en cuanto al uso de la pista y la ruta de vuelo. En pocas palabras, los pilotos actúan dentro de cierto marco, sin importar cuán brillantes o talentosos sean. Solamente el volar dentro de ese marco pueden aprovechar el enorme potencial del avión para lograr sus milagrosos objetivos. De manera similar, recibimos la revelación personal dentro de un marco específico. Después del bautismo, se nos da un don tanto majestuoso como práctico, el don del Espíritu Santo. Conforme nos esforcemos por permanecer en la senda de los convenios, el Espíritu Santo nos mostrará todas las cosas que debemos hacer. Cuando estamos inseguros o intranquilos, podemos pedir ayuda a Dios. La promesa del Salvador no podría ser más clara. Pedid y se os dará, porque todo el que pide, recibe. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos transformar nuestra naturaleza divina en nuestro destino eterno. La promesa de la revelación personal por medio del Espíritu Santo inspira asombro, como un avión en vuelo, y nosotros, al igual que los pilotos de avión, debemos entender el marco en el que el Espíritu Santo obra para brindar la revelación personal. Cuando nos ajustamos a dicho marco, el Espíritu Santo puede derramar conocimiento, dirección y consuelo sorprendentes. Fuera de ese marco, pese a nuestra genialidad o talento, podemos ser engañados y estrellarnos e incendiarnos. Las Escrituras constituyen el primer elemento de dicho marco de revelación personal. Deleitarnos en las palabras de Cristo, tal como se hallan en las Escrituras, propicia la estimulación para la revelación personal. El elder Robert de Hills dijo, Si deseamos hablar con Dios, oramos, y si deseamos que Él nos hable, escudriñamos las Escrituras. Las Escrituras también nos enseñan la manera de recibir revelación personal. Pedimos lo que es correcto y bueno, y no lo que sea contrario a la voluntad de Dios. No pedimos mal, con motivos indebidos para promover nuestras satisfacciones personales. Sobre todo, debemos pedir al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, creyendo que recibiremos. El segundo elemento del marco en que recibimos revelación personal, solo dentro de nuestra esfera, y no sobre lo que es prerrogativa de otras personas. En otras palabras, despegamos y aterrizamos en nuestra pista designada. La importancia de que haya pistas bien definidas se aprendió en los comienzos de la historia de la restauración. Hiram Page, uno de los ocho testigos del Libro de Mormona, afirmaba que recibía revelaciones para toda la Iglesia. Aquello engañó a varios miembros e influyó en ellos erróneamente. Como respuesta, el Señor reveló que La doctrina, los mandamientos y las revelaciones para la Iglesia son la prerrogativa del profeta viviente, quien los recibe del Señor Jesucristo. Esa es la pista de aterrizaje del profeta. Hace años, recibí la llamada de alguien que había sido arrestado por invasión a la propiedad privada. Me dijo que se le había revelado que había otras Escrituras enterradas debajo de la planta baja del edificio al que había tratado de entrar. Declaró que sabía que cuando obtuviera las otras Escrituras, recibiría el don de traducir, sacaría a luz nuevas Escrituras y definiría la doctrina y el curso de la Iglesia. Le dije que estaba equivocado, y me imploró que orara al respecto. Le respondí que no lo haría. Comenzó a ofenderme verbalmente y terminó la llamada. No necesitaba orar sobre aquel pedido por una simple pero profunda razón. Sólo el profeta recibe revelación para la Iglesia. Sería contrario a la economía de Dios que otras personas recibieran tal revelación, que corresponde a la pista de aterrizaje del profeta. La revelación personal pertenece por derecho a las personas. Ustedes pueden recibir revelación, por ejemplo, sobre dónde vivir, qué carrera seguir o con quién casarse. Los líderes de la Iglesia pueden enseñar la doctrina y compartir consejos inspirados, pero la responsabilidad de tales decisiones están en manos de ustedes. Ustedes deben recibir esa revelación. Esa es su pista de aterrizaje. El tercer elemento del marco en que la revelación personal estará en armonía con los mandamientos de Dios y los convenios que hemos hecho con Él. Consideren una oración como la siguiente. Padre Celestial, las reuniones de la Iglesia son aburridas. Podría dotarte durante el día de reposo en las montañas. ¿Se me podría eximir de ir a la Iglesia y tomar la Santa Cena, pero aún así tener las bendiciones prometidas por santificar el día de reposo? Podemos prever la respuesta de Dios semejante a esta. Cuando pedimos revelación acerca de aquello sobre lo cual Dios ya ha dado instrucciones claras, nos predisponemos a malinterpretar nuestros sentimientos y a escuchar lo que queremos escuchar. Una vez, un hombre me comentó sus dificultades para estabilizar la situación económica de su familia. Tuvo la idea de malversar fondos como solución. Oró al respecto y sintió que había recibido la revelación afirmativa de que debía hacerlo. Yo sabía que se le había engañado, pues buscó revelación contraria a un mandamiento de Dios. El profeta José Smith advirtió, Nada perjudica más a los hijos de los hombres que estar bajo la influencia de un espíritu falso, creyendo que se tiene el Espíritu de Dios. Alguno podría señalar que Nefi violó un mandamiento cuando mató a Labán. Sin embargo, esa excepción no niega la regla. La regla que establece que la revelación personal estará en armonía con los mandamientos de Dios. Ninguna explicación sencilla sobre este episodio es completamente satisfactoria, pero resaltaré algunos datos. El episodio no comenzó con el hecho de que Nefi preguntara si podía matar a Labán. No era algo que él deseaba hacer. El matar a Labán no era para provecho personal de Nefi, sino para proporcionar las Escrituras a una nación futura y al pueblo del convenio, y Nefi estaba seguro de que era una revelación. De hecho, en ese caso, fue un mandamiento de Dios. El cuarto elemento del marco es reconocer lo que Dios ya nos ha revelado individualmente, mientras seguimos dispuestos a recibir más revelación de Él. Si Dios ha respondido a una pregunta y las circunstancias no han cambiado, ¿por qué habríamos de esperar que la respuesta fuera diferente? José Smith se topó con esa situación problemática en 1828. Se había traducido la primera parte del Libro de Mormón cuando Martin Harris, un benefactor y uno de los primeros escribientes, le pidió a José permiso para llevarse las páginas traducidas y mostrárselas a su esposa. Indeciso sobre qué hacer, José oró en busca de guía. El Señor le dijo que no permitiera que Martin se llevara las páginas. Martín pidió a José que volviera a preguntar a Dios nuevamente. José lo hizo. Y, como no es de sorprender, la misma respuesta fue la misma. Sin embargo, Martín suplicó a José que preguntara una tercera vez, y José lo hizo. Esta vez, Dios no dijo que no. En cambio, fue como si hubiera dicho, José, tú sabes que pienso al respecto, pero tienes el albedrío para escoger. Sintiéndose librado de la restricción, José decidió permitirle a Martin Harris que se llevara las 116 páginas del manuscrito y se las mostrase a algunos familiares. Las páginas traducidas se perdieron y jamás se recuperaron. El Señor reprendió severamente a José. José aprendió lo que enseñó Jacob, el profeta del Libro de Mormón. Dijo, Jacob advirtió que suceden cosas desafortunadas cuando pedimos lo que no debemos. Predijo que el pueblo de Jerusalén procuraría cosas que no podía entender. Si hemos recibido alguna revelación personal con respecto a nuestra situación y las circunstancias no han cambiado, Dios ya ha respondido nuestra pregunta. Por ejemplo, a veces pedimos repetidas veces la confirmación de que se nos ha perdonado. Si nos hemos arrepentido, estamos llenos de gozo y tranquilidad de conciencia, y hemos recibido la remisión de nuestros pecados, no es necesario que volvamos a preguntar, sino que podemos confiar en la respuesta que Dios ya nos ha dado. Incluso confiar en las respuestas previas de Dios, debemos estar abiertos a la revelación personal adicional. Después de todo, son pocos los destinos a los que se llega con un vuelo directo. Debemos reconocer que la revelación personal puede recibirse línea por línea y precepto por precepto, que la guía revelada puede ser progresiva y que con frecuencia lo es. Los elementos del marco de la revelación personal se sobreponen y se afirman mutuamente. Sin embargo, en ese marco, el Espíritu Santo puede revelar y revelará todo lo que necesitemos para remontar el vuelo y mantener el impulso en la senda de los convenios, para ser bendecidos con el poder de Jesucristo a fin de llegar a ser lo que el Padre Celestial quiere que seamos. Los invito a tener la confianza de reclamar revelación personal para ustedes mismos, comprendiendo lo que Dios ha revelado, en sintonía con las Escrituras y los mandamientos que Él ha dado mediante Sus profetas ya designados y dentro de la esfera y el albedrío de ustedes. Sé que el Espíritu Santo puede mostrarles y les mostrará todas las cosas que deben hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Según se indique, la congregación se unirá al coro para cantar a Cristo, Rey Jesús. Después del himno, tendremos el placer de escuchar a los élderes Rafael Epino y Hugo Montoya, de los 70. El coro entonces entonará, brillan rayos de clemencia. Luego escucharemos al élder Ronald A. Rasbend, del Cuórum de los Doce Apóstoles. Esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral Número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Sábado por la mañana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Sábado por la mañana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Sábado por la mañana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Sábado por la mañana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Sábado por la mañana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Sábado por la mañana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Sábado por la mañana de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. La Sábado por la mañana de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. La Sábado por la mañana de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. La Sábado por la mañana de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. La Sábado por la mañana de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. La Sábado por la mañana de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. La Sábado por la mañana de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Habían agregado chile, coco con chile. Eso nos pareció tan raro, pero después aprendimos que los raros éramos mi esposa y yo, que no comíamos coco con chile. En México no es raro, es muy normal. En otra ocasión, estábamos comiendo en Brasil con unos amigos y nos sirvieron aguacate. Y cuando íbamos a ponerle sal, nuestros amigos nos dijeron, ¿qué están haciendo? Ya le pusimos azúcar al aguacate. Aguacate con azúcar. Eso nos pareció tan raro, pero después aprendimos que los raros éramos mi esposa y yo, que no comíamos aguacate con azúcar. En Brasil es normal comer aguacate con azúcar. Lo que es normal para algunos puede ser raro para otros, dependiendo de cuáles sean sus costumbres y tradiciones. ¿Qué costumbres y tradiciones son normales en nuestra vida? El presidente Nelson dijo, Si realmente desean adoptar una nueva normalidad, los invito a volver cada vez más el corazón, la mente y el alma hacia nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Permitan que ésta sea su nueva normalidad. Esta invitación es para todos. No importa si somos pobres o ricos, instruidos o inductos, ancianos o jóvenes, enfermos o sanos. A todos se nos invita a que las cosas normales en nuestras vidas sean aquellas que nos ayuden a mantenernos en la senda de los convenios. Ningún país o cultura contiene la totalidad de lo que es bueno o admirable. Por lo tanto, como enseñó Pablo, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O como escribió el profeta José Smith, Si hay algo virtuoso o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto aspiramos. Nótese que éstas son exhortaciones, no solamente comentarios. Quisiera que todos dedicáramos un momento para meditar sobre nuestras costumbres y la forma en que éstas están influyendo en nuestra familia. Entre los maravillosos hábitos que deben ser normales como miembros de la iglesia, se encuentran los siguientes cuatro. Primero, el estudio personal y familiar de las Escrituras. A fin de convertirse al Señor Jesucristo, cada persona es responsable de aprender el Evangelio. Los padres son responsables de enseñar el Evangelio a sus hijos. Segundo, la oración personal y familiar. El Salvador nos manda que oremos siempre. La oración nos permite comunicarnos personalmente con nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesucristo. Tercero, asistir semanalmente a la reunión sacramental. Lo hacemos para recordar a Jesucristo al tomar la Santa Cena. En esta ordenanza, los miembros de la iglesia renuevan el convenio de tomar sobre sí el nombre del Salvador, de recordarlo siempre y de guardar sus mandamientos. Cuarto, participar frecuentemente de la obra del templo y de historia familiar. Esta obra es el medio para unir y sellar familias por la eternidad. ¿Cómo nos sentimos cuando hacemos o escuchamos de estos cuatro hábitos? ¿Son parte de nuestra normalidad? Hay muchas otras tradiciones que podrían ser parte de la normalidad que hemos adoptado. De esa manera, permitimos que Dios prevalezca en nuestras vidas. ¿Cómo podemos determinar cuáles serán las cosas normales en nuestra vida y en la de nuestra familia? En las Escrituras encontramos un gran modelo. En Mosías 5.15, donde leemos lo siguiente. Por tanto, quisiera que fueseis firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras. Me encantan estas palabras, porque sabemos que las cosas que llegan a ser normales en nuestra vida son aquellas que repetimos una y otra vez. Si somos firmes e inmutables en hacer lo bueno, nuestras costumbres estarán en concordancia con los principios del Evangelio y nos ayudarán a mantenernos en la senda de los convenios. El presidente Nelson también aconsejó Acojan su nueva normalidad arrepintiéndose todos los días. Procuren ser cada vez más puros en pensamiento, palabras y hechos. Ahora no es raro para mi esposa Patricia, ni para mí, comer coco con chile. Y aguacate con azúcar. De hecho, nos gusta. Sin embargo, la exaltación es algo mucho más trascendental que el gusto del paladar. Es un tema relacionado con la eternidad. Ruego que nuestra normalidad nos permita experimentar ese estado de interminable felicidad que se promete a los que guardan los mandamientos de Dios. Yo testifico de 15 hombres a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores, entre los que se encuentra el presidente Russell M. Nelson. Testifico que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es verdadera. Especialmente testifico de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Amén. El principio eterno del amor se manifiesta al vivir los dos grandes mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Recuerdo mi primer invierno viviendo aquí en Utah, nieve por todas partes. Viniendo del desierto de Sonora, los primeros días lo estaba disfrutando. Pero después de unos días, me di cuenta de que tenía que levantarme más temprano para quitar la nieve de la entrada del auto. Una mañana, en medio de una tormenta de nieve, estaba sudando, paleando nieve, y vi a mi vecino abriendo su cochera al otro lado de la calle. Él tiene más años que yo, por lo que pensé. Si puedo terminar pronto, podría ayudarlo. Así que, alzando la voz, le pregunté, ¿Hermano, necesita ayuda? Él sonrió y dijo, Gracias, Hélder Montoya. Luego sacó de su cochera una máquina quitanieves, puso en marcha el motor, y en unos minutos quitó toda la nieve de la enfrente de su casa. Luego cruzó la calle con su máquina y me preguntó, ¿Élder, necesita ayuda? Con una sonrisa le dije, Sí, gracias. Estamos dispuestos a ayudarnos el uno al otro porque nos amamos, y las necesidades de mi hermano se convierten en mis propias necesidades, y las mías se convierten en las de él. No importa el idioma que mi hermano hable, o de qué país venga, nos amamos porque somos hermanos, hijos del mismo Padre. Cuando se anunció la administración, el presidente Nelson dijo, Implementaremos un enfoque más nuevo y santo para cuidar y ministrar a los demás. Para mí, más santo significa más personal, más profundo, más a la manera del Salvador, amada a otros, uno por uno. No basta con evitar ser piedra de tropiezo para los demás. No basta con solo mirar al necesitado en el camino y pasar de largo. Aprovechemos cada oportunidad para ayudar a nuestro prójimo, aunque sea la primera y única vez que nos encontramos en esta vida. ¿Por qué el amor a Dios es el primer gran mandamiento? Creo que es por lo que Él significa para nosotros. Somos Sus hijos. Él está a cargo de nuestro bienestar. Somos dependientes de Él y nos protege Su amor. Su plan incluye el albedrío, por lo que es probable que cometamos algunos errores. Él también permite que seamos probados y tentados. Pero ya sea que cometamos algunos errores, o caigamos en tentación, el plan provee un Salvador, para que podamos ser redimidos y capaces de regresar a la presencia de Dios. La adversidad en nuestra vida puede hacer que dudemos del cumplimiento de las promesas que se nos han hecho. Por favor, confiemos en nuestro Padre. Él siempre cumple sus promesas y podremos aprender lo que Él quiere enseñarnos. Aún haciendo lo correcto, las circunstancias en nuestra vida pueden cambiar de buenas a malas, de felicidad a tristeza. Dios contesta nuestras oraciones de acuerdo con Su infinita misericordia, amor y en Su propio tiempo. El arroyo donde bebía agua Elías se secó. El arco de acero fino de Nefi se rompió. Un niño fue discriminado y expulsado de la escuela. Un hijo tan esperado murió a los días de haber nacido. Las circunstancias cambian. Cuando las circunstancias cambian, de buenas y positivas a malas y negativas, aún podemos ser felices, porque la felicidad no depende de las circunstancias, sino de la actitud ante las circunstancias. El presidente Nelson dijo, El gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Podemos sentarnos y esperar a que las circunstancias cambien por sí solas, o podemos buscar y propiciar nuevas circunstancias. Elías caminó hasta Zarepta, donde una viuda le dio de beber y comer. Nefi hizo un arco de madera y cazó animales para comer. El niño se sentó a escuchar y tomar notas junto a la ventana y hoy es un maestro de escuela primaria. La pareja ha desarrollado gran fe en el Salvador Jesucristo y confía en el plan de salvación. El amor por el Hijo tan esperado y que falleció repentinamente es superior a su dolor. Cuando escucho las preguntas, Padre Celestial, dime, ¿estás ahí? ¿Y escuchas siempre cada oración? Me gusta responder, Él ha estado. Él está y estará siempre ahí, para ti y para mí. Yo soy su Hijo. Él es mi Padre. Y estoy aprendiendo a ser un buen Padre como Él es. Mi esposa y yo tratamos de estar ahí para nuestros hijos, en cualquier momento, condición y por cualquier medio. Cada hijo es único. Su valor ante Dios es grande. No importa qué desafíos, pecados y debilidades tengan. Dios los ama y nosotros también. Cuando recibí este llamamiento como autoridad general, en el último día en casa y antes de partir a Salt Lake, todos nuestros hijos con sus familias estuvimos juntos en una noche de hogar, para agradecerles y decirles cuánto los amamos. Después de la lección, di una bendición del sacerdocio a cada uno de ellos. Todos lloramos en ese momento. Después de las bendiciones, nuestro Hijo Mayor y a nombre de todos, nos dio las gracias por el amor que les habíamos demostrado desde su nacimiento hasta ese día. Den bendiciones a sus hijos, ya sea que tengan cinco o cincuenta años. Estén con ellos. Estén para ellos. Aunque proveer es una responsabilidad establecida por designio divino, no debemos olvidar compartir tiempo de alegría con nuestros hijos. El amor de nuestro Padre Celestial por cada uno de sus hijos es real. Él está ahí para cada uno. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Él y su primogénito son uno, haciendo la obra y la gloria del Padre, de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Ellos nos han enviado al Espíritu Santo para guiarnos, para advertirnos y para consolarnos en caso de ser necesario. Él instruyó a su amado Hijo para crear esta hermosa tierra. Él instruyó a Adán y Eva y les dio su albedrío. Él ha estado enviando mensajeros durante años y años para que podamos recibir su amor y mandamientos. Estuvo en la arboleda sagrada respondiendo a la pregunta genuina del joven José y llamándole por su nombre le dijo, Yo creo que la demostración suprema del amor de Dios hacia nosotros sucedió en Getsemaní, donde el Hijo de Dios viviente oró diciendo, He notado que la pequeña porción que puedo entender de la expiación de Jesucristo aumenta mi amor por el Padre y su Hijo, Disminuye mi deseo de pecar y de ser desobediente y crece mi voluntad de ser mejor y hacer las cosas mejor. Jesús caminó sin miedo y sin duda a Getsemaní, confiando en su Padre, sabiendo que él debía pisar el lagar solo. Soportó todo dolor, toda humillación, fue acusado, juzgado y crucificado. Durante su propia agonía y sufriendo en la cruz, Jesús se enfocó en las necesidades de su Madre y de su amado discípulo. Luego entregó su vida. Al tercer día resucitó. La tumba está vacía. Él está a la diestra de su Padre. Ellos esperan que escojamos guardar nuestros convenios y regresar a su presencia. Este segundo estado no es nuestro estado final. No pertenecemos a este hogar terrenal, sino que somos seres eternos viviendo experiencias temporales. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Él vive. Y porque Él vive, todos los hijos de Dios vivirán para siempre. Y gracias a su sacrificio expiatorio, todos podríamos vivir junto a ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En su discurso final, el rey Benjamín amonestó al pueblo diciendo, Lo que me preocupa hoy es la importancia de renovar nuestro compromiso con el Libro de Mormón, al que José Smith llamó el más correcto de todos los libros sobre la Tierra. En mis manos tengo un ejemplar del Libro de Mormón. Es la edición antigua de 1970 y es muy valiosa para mí. En apariencia está ajado y desgastado, pero ningún otro libro es tan importante para mi vida y mi testimonio como este. Al leerlo, obtuve un testimonio por medio del Espíritu de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es mi Salvador, que estas Escrituras son la Palabra de Dios y que el Evangelio sea restaurado. Estas verdades descansan en lo más profundo de mi ser. Como dijo el profeta Nefi, Esta es la historia. Cuando era un joven misionero, acepté el consejo del élder Marion de Hanks, quien nos visitó en la Misión de los Estados del Este. Él había sido presidente de la Misión Británica y dos de sus misioneros están en el estrado hoy, mis queridos hermanos, el élder Jeffrey R. Holland y el élder Quentin L. Cook. Al igual que con sus misioneros en Inglaterra, nos desafió a leer por lo menos dos veces un ejemplar del Libro de Mormón que estuviera sin marcar. Acepté el reto. En la primera lectura, tenía que marcar o subrayar todo lo que señalaba o testificaba de Jesucristo. Utilicé un lápiz rojo y subrayé muchos pasajes. El élder Hanks dijo que la segunda vez debíamos resaltar los principios y la doctrina del Evangelio y en esta ocasión utilicé el color azul para marcar las Escrituras. Leí el Libro de Mormón dos veces, como se me sugirió, y luego dos veces más usando el color amarillo y el negro para marcar los pasajes que me llamaban la atención. Como pueden ver, hice muchas anotaciones. Mi lectura implicó mucho más que solo marcar las Escrituras. Con cada lectura del Libro de Mormón, de principio a fin, me embargó un profundo amor por el Señor. Sentí un testimonio arraigado de la veracidad de sus enseñanzas y de cómo se aplican hoy. Este libro concuerda con su título, Otro Testamento de Jesucristo. Con ese estudio y el testimonio espiritual que recibí, llegué a ser un misionero del Libro de Mormón y un discípulo de Jesucristo. Hoy, uno de los misioneros más grandes del Libro de Mormón es el presidente Russell M. Nelson. Cuando era un apóstol recién llamado, dio una conferencia en Accra, Ghana. Al lugar, asistieron dignatarios, entre ellos el rey de una tribu africana, con quien habló por medio de un intérprete. El rey era un asiduo estudiante de la Biblia y amaba al Señor. Después de sus palabras, se le acercó el rey, quien le preguntó en un perfecto inglés, ¿Quién es usted? El presidente Nelson explicó que era un apóstol ordenado de Jesucristo. La siguiente pregunta del rey fue, ¿qué puede enseñarme acerca de Jesucristo? El presidente Nelson tomó el Libro de Mormón y lo abrió en el Tercer Nefi, capítulo 11. Juntos, el presidente Nelson y el rey leyeron el sermón del Salvador a los nefitas. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Soy la luz y la vida del mundo. El presidente Nelson le regaló al rey ese ejemplar del Libro de Mormón y el rey respondió, Podría haberme dado diamantes o rubíes, pero no hay nada más preciado para mí que este conocimiento adicional acerca del Señor Jesucristo. Esto no es un ejemplo aislado de cómo nuestro amado profeta comparte el Libro de Mormón. Él ha dado ejemplares del Libro de Mormón a cientos de personas, siempre dando su testimonio de Jesucristo. Cuando el presidente Nelson se reúne con invitados, presidentes, reyes, jefes de Estado, líderes de negocios, organizaciones y diversas religiones, ya sea en las oficinas generales de la iglesia o en sus propios lugares, entrega con reverencia este Libro de Escrituras Reveladas. Él podría darles tantas cosas envueltas con moños que podrían terminar sobre mesas, escritorios o en armarios como recuerdo de su visita. En vez de ello, da lo que es más preciado para él, mucho más que rubíes y diamantes, tal como lo describió el rey de la tribu. Las verdades del Libro de Mormón, dijo el presidente Nelson, tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestra alma. He visto cómo aquellos que han recibido de nuestro profeta esos ejemplares del Libro de Mormón los aferraron con las manos. No podría haber mayor regalo. Hace poco se reunió con la primera dama de Gambia en su oficina y con humildad le entregó un libro de Mormón. No se detuvo allí. Abrió sus páginas para leer con ella, para enseñar y testificar de Jesucristo, de su expiación y su amor por todos sus hijos en todas partes. Nuestro profeta viviente está haciendo su parte para inundar la tierra con el Libro de Mormón, pero él no puede abrir las compuertas solo. Debemos seguir su ejemplo. Inspirado por su ejemplo, he tratado de compartir con humildad y con más fervor el Libro de Mormón. Hace poco estuve en una asignación en Bozambique. Los ciudadanos de ese hermoso país luchan contra la pobreza, los problemas de salud, el desempleo, las tormentas y la agitación política. Tuve el honor de reunirme con el presidente del país, Felipe Niauzzi, y a petición suya, oré por él y por su nación. Le dije que estábamos construyendo un Templo de Jesucristo en su país. Al final de nuestra visita, le entregué un ejemplar del Libro de Mormón en portugués, su lengua materna. Cuando aceptó el libro con gratitud, le testifiqué de la esperanza y la promesa para su pueblo, las cuales se encuentran en las palabras del Señor que se hallan en sus páginas. En otra ocasión, mi esposa Melanie y yo nos reunimos en Lesoto, en la casa del Rey y la Reina. Para nosotros, el momento más importante de nuestra visita fue cuando le entregamos un ejemplar del Libro de Mormón y luego compartí mi testimonio. Cuando recuerdo esa y otras experiencias, me viene a la mente un versículo de las Escrituras de los últimos días. La plenitud de mi Evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. He compartido el Libro de Mormón con el embajador Pandey de la India ante las Naciones Unidas en Ginebra, con su santidad, el patriarca Bartolomé de la Iglesia Ortodoxa, y con muchos otros. He sentido el Espíritu del Señor con nosotros al entregarles personalmente esta piedra clave de nuestra religión y al dar mi testimonio de Jesucristo, la piedra angular de nuestra fe. Ahora, hermanos y hermanas, ustedes no tienen que ir a Mozambique o a la India, ni reunirse con reyes y gobernantes para darle a alguien este Libro de enseñanzas y promesas sagradas. Los invito hoy a dar un Libro de Mormón a sus amigos y familiares, a compañeros de trabajo, a su entrenador de fútbol o al vendedor de frutas y verduras de su mercado. Ellos necesitan las palabras del Señor que se encuentran en este Libro. Necesitan respuestas a las preguntas de la vida cotidiana y de la vida eterna venidera. Necesitan conocer la senda de los convenios que se extiende ante ellos y el amor perdurable que el Señor tiene por ellos. Todo está aquí, en el Libro de Mormón. Cuando ustedes les entregan un Libro de Mormón, les abren la mente y el corazón a la Palabra de Dios. No necesitan llevar consigo ejemplares impresos del Libro. Pueden compartirlo fácilmente con su teléfono o celular desde la sección de las Escrituras en la aplicación Biblioteca del Evangelio. Piensen en todos aquellos que podrían ser bendecidos por tener el Evangelio en sus vidas y luego envíenles una copia del Libro de Mormón desde su teléfono. Recuerden incluir su testimonio y cómo ha sido este Libro una bendición en sus vidas. Mis queridos amigos, como apóstol del Señor, los invito nuevamente a seguir a nuestro amado profeta, el Presidente Nelson, para inundar la tierra con el Libro de Mormón. La necesidad es muy grande. Debemos actuar ahora. Les prometo que participarán en la obra más grandiosa de la tierra, el recogimiento de Israel mientras se sientan inspirados a tender una mano a aquellos que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. Ellos necesitan su testimonio de cómo este Libro ha cambiado la vida de ustedes y los ha acercado más a Dios, su paz y sus nuevas de gran gozo. Testifico que, por designio divino, el Libro de Mormón fue preparado en la Antigua América para salir a luz a fin de declarar la Palabra de Dios para llevar almas a Jesucristo y a Su Evangelio restaurado el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Expresamos agradecimiento al Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo por la hermosa música que nos han proporcionado esta mañana. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el Presidente Russell M. Nelson. Luego de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando La última oración la ofrecerá el élder Taylor G. Godoy de los 70. El señor G. Godoy de los 70. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias a todos por esta inspiradora sesión. Desde nuestra conferencia del pasado abril, hemos sido testigos de muchos acontecimientos en el mundo, desde lo desgarrador hasta lo sublime. Estamos encantados por los informes de grandes conferencias para los jóvenes que se efectúan en todo el mundo. En esas conferencias, nuestros nobles jóvenes aprenden que, sin importar lo que suceda en su vida, su mayor fortaleza proviene del Señor. Nos regocijamos de que se construyan más templos en todo el mundo. Con la dedicación de cada nuevo templo, el mundo recibe poder divino adicional para fortalecernos y contrarrestar los esfuerzos del adversario que se intensifican cada vez más. El abuso o maltrato representa la influencia del adversario. Es un pecado muy grave. Como presidente de la iglesia, afirmo las enseñanzas del Señor Jesucristo sobre ese asunto. Permítanme ser perfectamente claro. Cualquier clase de abuso o maltrato hacia mujeres, niños o cualquier persona es una abominación para el Señor. Él se aflige y yo me aflijo. Cada vez que se hace daño a alguien, Él se lamenta, y todos nos lamentamos por cada persona que ha sido víctima de abuso o maltrato de cualquier clase. Quienes perpetran esos actos aborrecibles, no solo son responsables ante las leyes del hombre, sino que también afrontarán la ira del Dios Todopoderoso. Ya desde décadas, la iglesia ha tomado amplias medidas para proteger del abuso o maltrato a los niños, en particular. Hay muchas ayudas en el sitio web de la iglesia. Los invito a estudiarlas. Esas pautas se han establecido para proteger a los inocentes. Insto a cada uno de nosotros a estar alerta a cualquier persona que pueda estar en peligro de ser abusada o maltratada, y a actuar de inmediato para protegerla. El Salvador no tolerará el abuso ni el maltrato. Y como sus discípulos, nosotros tampoco podemos hacerlo. El adversario tiene otras tácticas perturbadoras. Entre ellas, se encuentran sus esfuerzos por desdibujar la línea entre lo que es verdad y lo que no lo es. Irónicamente, el torrente de información que tenemos al alcance de la mano hace que sea cada vez más difícil determinar lo que es verdad. Esa dificultad me recuerda a una experiencia que la hermana Nelson y yo tuvimos cuando visitamos a un dignitario en un país donde relativamente pocas personas han oído de Jesucristo. Aquel querido y anciano amigo había estado muy enfermo recientemente. Nos dijo que, durante sus muchos días en cama, a menudo miraba fijamente el techo y preguntaba, ¿cuál es la verdad? Hay muchos en la tierra hoy en día que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. Algunos nos quieren hacer creer que la verdad es relativa, que cada persona debe determinar por sí misma lo que es verdadero. Tal creencia no es más que una expresión de deseo de quienes, además, piensan equivocadamente que no serán responsables ante Dios. Queridos hermanos y hermanas, Dios es la fuente de toda verdad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acepta toda la verdad que Dios comunica a sus hijos, ya sea que se aprenda en un laboratorio científico o que se reciba por revelación directa de Él. Hoy y mañana, ustedes seguirán escuchando la verdad desde este púlpito. Tomen nota de las ideas que capten su atención y de las que les acudan a la mente y permanezcan en su corazón. Con espíritu de oración, pidan al Señor que les confirme que lo que han escuchado es verdadero. Los amo, mis queridos hermanos y hermanas. Ruego que esta conferencia brinde el banquete espiritual que están buscando. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.